En un video publicado por Recruz Santiago el pasado 17 de agosto de este año, trajo un audio anónimo en relación a Jay Fonseca y sus conexiones con agentes del FBI. En este audio la persona expone cómo le confió a Fonseca información sobre un político poderoso en el Congreso de Puerto Rico, quien tiene en su nómina de trabajo a una persona fantasma y que reside y trabaja en el estado de la Florida. Después de contactar y proveerle la información a Jay Fonseca, el mismo Jay le aconseja y comparte un número de teléfono para que contacte a un agente del FBI y denuncie a este político. A continuación escucharán este audio y se enterarán qué pasó después que esta persona contactara al agente. Le exhortamos que compartan esta información lo más pronto posible, porque hay una gran posibilidad a que nos los borren no nos limiten el alcance en nuestras redes. Saludos Ray. Por este medio quiero dirigirme a ti y a tu audiencia. He preferido permanecer anónimo. No quiero revelar mi nombre ni mis datos. Y es porque ocurrió un suceso hace unos años atrás. Que involucra a Jay Fonseca y también a otras dos periodistas que trabajaban con él, pero me quiero centrar en esta figura de Jay Fonseca. En un momento dado, yo me comuniqué con él y también con estas dos periodistas que trabajaban con él. Cuando él tenía el programa de Rayos X, fue cuando él estaba en el programa de Rayos X. Le notifiqué acerca de unos actos de corrupción que involucraban a un político bien importante del país, de una persona de la cual se rumora mucho de actos de corrupción. Y yo le expresé toda la información que tenía, todo lo que yo había visto, toda la información que tenía de esa persona también, que estaba involucrada, ese político. Pudieron corroborar, inclusive, una de las periodistas que trabajaba con él en aquel momento, pudo corroborarle la información y se dieron cuenta que todo era realidad. Que todo era verdad. ¿Qué sucede? Entonces, yo continué una conversación con Jay Fonseca en un chat donde él me dice que llame a un número de teléfono para que entonces haga la quede ya al FBI. Y yo lo encontré raro también porque él ni siquiera utilizó la información veraz, una información completamente confirmada. No la utilizó para su programa. Simplemente me da un número para que yo llame y entonces yo haga la querella. ¿Qué pasa? Yo llamo a ese número de teléfono, doy todos mis datos porque era aparente alegadamente una persona del FBI. Una vez yo doy mis datos, doy mi información, doy la información también que había recopilado relacionada a este personaje que trabajaba para un político. cuelgo la llamada y al otro día, específicamente al otro día, la persona a la cual yo estaba denunciando se comunicó conmigo. Yo me quedé frío, yo no sabía qué hacer. Fue una situación muy desesperante para mí. Uno teme por su vida. Realmente yo no sé quién filtró la información. Yo no sé si fue Jay Fonseca. Yo no sé si fue la gente. Yo no sé si fue un contubernio de los dos. Pero es algo que llevo varios años pensando que me preocupa muchísimo en esta situación porque uno no puede entender cómo uno da una información tan y tan delicada, confirmada y que uno no sepa si fue el periodista o si fue en este caso el FBI o si es algo que es entre los dos. Uno no sabe y uno dice hasta dónde vamos a llegar como sociedad, hasta dónde uno puede confiar tanto en lo que se llaman periodistas en Puerto Rico, que la duda llega a la mente de uno rápidamente. Uno dice, pues mira, puede ser que esta gente o está vendida a los políticos corruptos o uno no sabe qué pensar. Es algo que me dejó siempre con esa inquietud y quería dejártelo saber, Ray, porque he visto que has hablado acerca de este tema que involucra a esta personalidad de Jay Fonseca, que como ustedes saben, pues está en los medios en Puerto Rico. Y de verdad que alguien tiene que hacer algo. Y te felicito, Ray, por lo que estás haciendo, por sacar la cara, por abrir paso a que se hable acerca de temas que muchos periodistas en Puerto Rico, yo diría que prácticamente todos, no quieren tocar. No sé si por cobardía, no sé si porque también están involucrados en esto, no sé. Pero tú has sido el único valiente de que has hecho esto y te felicito. Así que sigue para adelante, porque hay mucha gente que te apoya. Y estás destapando una caja de Pandora, o como decimos en Puerto Rico, una olla de grillos que va a salpicar a mucha gente. Pero sí, esa fue mi experiencia. Gracias por tu tiempo y espero que esta información rinda fruto. ¿Creen que fue pura casualidad que la persona anónima recibiera una llamada de esta persona poderosa, el día después de haberlo denunciado? Es la razón por la cual necesitamos decir presente y saber a quién nosotros, como pueblo, le damos nuestros votos. También, hay que recalcar, que definitivamente la prensa corporativa no es confiable. Sus intereses son basados en el dinero y la corrupción. Seguiremos este caso ya que nuestras investigaciones nos está llevando a la identidad de esta persona en el Capitolio y quién es el supuesto empleado fantasma que tiene en su nómina de trabajo. Manténganse conectados al jangueo Corillo para estar al tanto de esta y otras investigaciones que estamos trabajando. Ahora disponible. Diseño exclusivamente por el jangueo Corillo. Calcomanías holográficas. Honrando a nuestra familia del campamento Kare y con la frase que está rodando por todo el mundo, las playas son del pueblo. Esta calcomanía está disponible para la compra. Su apoyo nos ayuda a dedicarnos más tiempo en el tipo de contenido que el jangueo Corillo les trae. Escanean el QR code en la pantalla y compren el suyo hoy. ¿Les gusta nuestro contenido? Dependemos de ustedes. Por favor reaccionen, comenten y compartan. También tenemos BuyMe a Ko-fi. GoFundMe. Sus donaciones ayuda a dedicarnos un poco más en este tipo de contenido.